Buenas tardes, amigos de Periódico Central, Mariana Salinas, reportando justamente desde el bulevar Xonaca. Estamos a la altura del centro comercial Chedraui, sobre este bulevar, en donde, bueno, podemos observar que el Ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Infraestructura, pues nuevamente cerró esta avenida para hacer trabajos de rehabilitación a la obra que ya habían inaugurado en junio de este año. Como podemos ver, bueno, pues este bulevar está cerrado desde donde empieza, donde se encuentra el Mercado Morelos. Y bueno, pues esta obra costó cientos, esta obra tuvo una inversión de 101 millones de pesos, 616 mil, que, bueno, tenía el objetivo de reconstruir y rehabilitar el paso vial en este bulevar. Se colocó de este lado un concreto hidráulico, la renovación contemplaba concreto hidráulico, pues para que esta remodelación durara más tiempo. Sin embargo, bueno, pues por fallas y por varias averías que notaron después de la inauguración, bueno, pues nuevamente han tenido que levantar el trabajo que ya estaba hecho y nuevamente van a realizar los trabajos. El proyecto, pues contemplaba la instalación de 1993 metros lineales de concreto hidráulico y la rehabilitación de 25 cruces peatonales, así como la recuperación del espacio público, luminarias, espacios verdes, que es el medio de ambos carriles. Entonces, ahorita está cerrado la circulación rumbo al Centro Histórico, por lo que los autobuses se tienen que desviar mucho para poder incorporarse a este bulevar. Esta avenida es una de las más transitadas por los poblanos y es que conecta a la zona norte de la ciudad con el centro de Puebla. La circulación, pues está a medias, por algunas calles sí pueden transitar los autobuses y por otras no. También recordemos que en esta parte, bueno, pues habían instalado una ciclovía pues justamente para aprovechamiento de las personas que se mueven en este transporte no eléctrico en este transporte sustentable, sin embargo, bueno, pues tampoco han podido hacerlo. De pronto algunos sí se reincorporan a los carriles, al carril que está habilitado porque no pasan coches, pero solo una parte de esta avenida está cerrada. Aquí podemos ver que, bueno, de este lado han levantado la mitad del concreto. Un carril está normal y el otro, bueno, pues, sí lo han levantado. Vamos a acercarnos a donde sí. El cierre abarca desde donde empieza el Mercado Morelos hasta donde termina más o menos el Club Alfa. Estos trabajos, bueno, pues, iniciaron en septiembre del 2020. El Secretario de Infraestructura Municipal, Israel Román, aseguró que esta obra duraría solo ocho meses. Es decir, los trabajos tenían que entregarse para uso de los poblanos, bueno, pues, en abril de este año. Sin embargo, por retrasos y algunas fallas que cometió la empresa encargada del proyecto tuvieron que alargar el proceso. Finalmente, el 28 de junio de este año, dos meses después de la fecha prevista, tuvieron que entregar estos trabajos. Así luce en estos momentos el bulevar Tichonaca. Y, bueno, aún no se sabe cuándo van a entregar nuevamente la pavimentación de este bulevar. Sin embargo, bueno, pues, esta molestia a los autobuses, al transporte privado, a las personas que suelen tarcitar por esta, una de las arterias, pues, más importantes de Puebla, porque es un bulevar que, en horario normal, registra bastante tráfico. Ha generado también molestias para las personas que viven cerca de esta avenida. No se sabe si parte de este, estas composturas serán de pavimento o, y de igual manera, serán de concreto hidráulico. Sin embargo, bueno, pues, esto prácticamente ya se alargó un año. Y es que, bueno, empezaron en septiembre del año pasado, estamos en agosto, han pasado 11 meses, y las obras siguen, el estado de las obras sigue igual. No, no en la, no en toda esta avenida, que ya estaba siendo utilizada desde el 28 de junio, no en toda fue, fueron colocadas con concreto hidráulico. El concreto hidráulico es un material muy resistente, que tiene el objetivo de durar muchos años. Parte de estos trabajos fueron de pavimentación normal. Y, bueno, pues, en algunos puntos, esto fue relaminado únicamente. No, en algunos puntos de este boulevard, hicieron una relaminación al pavimento. Y, bueno, pues, así se pueden ver cómo avanzan estas obras. Aquí podemos ver que los autobuses desde el mercado, de Mercado Morelos, tienen que rodear toda esta calle por detrás, haciendo más, más tiempo, y, bueno, finalmente salir por esta. El boulevard Shanaca está abierto intermitentemente. Hay unos accesos en donde está cerrado, otros, otros pedazos de calle están abiertos. Y, bueno, así lo sé en estos momentos. Esta obra le costó al Ayuntamiento de Puebla $110,600,000. Vean cómo algunos automóviles de las personas que viven cerca, pues, tienen que subirse prácticamente al arroyo, al paso peatonal, para lograr entrar a sus casas. Y, bueno, pues, esto también pone en peligro a los transeúntes. Así avanzan los trabajos de remodelación del boulevard Shanaca. Este, esta obra que planeaba ser el proyecto insignia que dejaría Claudia Rivera Vivanco para la posteridad. El proyecto que marcaría su paso por la administración municipal y que, aunque prometió realizarse en ocho meses, bueno, pues, han pasado once meses y las obras aún no terminan, tuvieron que ser nuevamente intervenidas porque encontraron fallas en la instalación. fallas que cometió la empresa, aseguró el secretario de infraestructura. Y que, bueno, justamente, este... esta dependencia solicitó una ampliación presupuestal más en el mes de julio para llegar a cabo a la obra pública. Sin embargo, bueno, pues, esto no ha terminado. El cierre empieza desde el Mercado Morelos hasta el Club Alfa. Y, bueno, después de once meses sigue generando molestia a los automovilistas, a los negocios que se encuentran sobre esta avenida, a las casas que, pues, tienen que subir su automóvil en el paso peatonal para lograr entrar a sus edificios, a las rejas de los casos. Aún no se sabe cuándo nuevamente entregarán estas obras. Y, pues, está pendiente el costo final de estos trabajos porque aún no se sabe si la empresa encargada de este proyecto se hará cargo del presupuesto para nuevamente esta intervención que están realizando o si el ayuntamiento tendrá que derogar más dinero de este presupuesto fiscal para terminar la obra. fue un poquito de opción sin край susceptible de la obra de Schoene porque está en una cámara, que pues está abierto intermitentemente puesto que hay algunas partes en las que los autobuses y el transporte particular pueden transitar y hay otras partes en las que no como es esta en otros puntos de este boulevard pues justamente están realizando una realiminación al pavimento por lo que también han tenido que cerrar la circulación vial